Que ganas tengo de ti Tu tienes todo lo que uno necesita pa' dañarse la mente Que rico como se ve y que chimba como se siente De carita inocente Nadie imagina que te quito la ropa y te vuelve una delincuente Siempre detrás de ti solo pa' ese culo verte Me da calor cuando veo caer tu ropa interior Con mi nombre gritándolo En el cuarto un escándalo Me loco sin la paca gastándonos No te cojí, mamá, préndelo Las ganas están matándonos Que ganamos aguantándonos En el cuarto un escándalo Rompemos esto como bándalos Que chimba se siente cuando estamos robándonos Pero las ganas no se matan ignorándonos Diciendo no Cada vez que tengo el feeling prendido Me acuerdo de ti en mi cama haciendo ruido Voy a hacer un playlist con tus envidios Tú eres lo más chimba que me he comido Bebé, prende y pasa Hoy yo soy tu dealer Pide que yo te llevo a casa Un polvito delivery Lo que quería es comerte que no había nubes Me da calor Cuando veo caer tu ropa interior Con mi nombre gritándolo En el cuarto un escándalo Me loco sin la paca gastándonos No te cojí, mamá, préndelo Las ganas están matándonos Que ganamos aguantándonos Que ganas tengo de ti Tú tienes todo lo que uno necesita pa' dañarse la mente Qué rico como se ve y qué chimba como se siente Carita inocente Nadie imagina que te quito la ropa y te vuelve una delincuente Siempre detrás de ti solo pa' ese culo verte Me da calor Cuando veo caer tu ropa interior Con mi nombre gritándolo En el cuarto un escándalo Me loco sin la paca gastándonos No te cojí, mamá, préndelo Las ganas están matándonos Que ganamos aguantándonos Con mi dinero más We Yeah Me lo más allá Testón Solic Con mi nombre gritándolo Solic